Bueno, estuvimos en el Borbollón, en la cárcel de mujeres, porque días atrás el gobernador Alfredo Cornejo dijo que aspiraba a que el 100% de la población de los penales trabajase y estudiase. Bueno, en la cárcel de mujeres es muy alto el porcentaje de las internas que lo hacen. De 112 internas son 93 las que estudian y trabajan. Y estuvimos hablando con una de ellas que hace las dos actividades, estudiar, trabajar, es mamá de dos chicos y es un ejemplo. Escuchen qué bien que se expresa con respecto a esto de la superación, de qué forma se plantean los objetivos dentro y fuera del penal. Se llama Lola y la compartimos con ustedes. Es una de las internas del penal, el Borbollón, trabaja y estudia. ¿Cuántos años tenés? 48. ¿Hace mucho tiempo que estás acá? Hace un año y nueve meses que estoy detenida. ¿Por qué motivo llegaste acá? Por facilitar el transporte de drogas. Yo tengo como una doble mirada, una reflexión a nivel personal con respecto a lo que uno proyectó como vida o pensó en proyectar como vida. Y otra cuestión con respecto a mi vida acá en la cárcel. Con respecto a lo que proyecté como vida, creo que uno debe bajar el nivel de ambición y vivir la realidad de acuerdo a la que tiene, que es maravillosa con los ojos bien puestos. Uno debe ser capaz de conseguir ese equilibrio y decir, bueno, estoy satisfecho con lo que hago, soy feliz con lo que hago, y mirar alrededor y sentir que esas personas, eso también te tiene que dar una alegría y decir, bueno, lo estoy logrando. Mis hijos están bien, están creciendo, están satisfechos con lo que hacen, están bien con ellos mismos. Eso también es un enriquecimiento enorme. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi hija tiene 15 y mi hijo tiene 12. Yo personalmente tuve muy poco tiempo para decir, me bajoneo, me deprimo. Siempre tuve que estar bien para que ellos estuvieran bien. Siguieron estudiando, mi hija están terceros, mi hijo están séptimos, los dos tienen muy buenas notas, son buenos alumnos. Si estudio, o sea, voy lo mismo a la escuela, voy en calidad de oyente, que es una condición que por suerte tenemos para estar, para ser. Así que voy a la escuela, me voy a inscribir en la facultad. Yo soy profesorado, me gusta, en historia, en historia. ¿Qué te dedicas acá? ¿Haces talleres? Está en la capacitación laboral y hago taller de textil, en este espacio justamente con la profesión Silvia. Y también hago, al lado, acá funciona también un taller productivo. Nos contaba parte de su vida, Lola, cómo es, hace cuánto tiempo llevaba en el penal, a qué se dedica, qué quiere hacer, qué quiere estudiar. Y, por supuesto, muy orgullosa hablando de su familia y de sus hijos. Pero escúchenla ahora, en este tramo que vamos a compartir con ustedes, lo que ella opina y cuáles son sus objetivos dentro del penal, a qué aspira, y también lo que le gustaría para el resto de las internas dentro del borbollón. No hay una mirada reinsertiva, tampoco en el tema posterior a esto. De las personas que cargamos con antecedentes, no vamos a poder ir tranquilamente a un trabajo y decir, bueno, ¿entendés lo? Claro. Entonces, digamos, ¿tiene que producirse un cambio de paradigma? Sí, tiene que producirse un cambio de paradigma para que... Y no porque yo, digamos, trate de hacer mi vida bien, sino que para todas. Yo soy una persona adulta que decide hacer lo que hago. Pero hay otras personas que debieran ser invitadas también, hay chicas que están institucionalizadas, es decir, que toda la vida han vivido en instituciones y que no conocen otra realidad. A esa persona no la podés sacar de esa realidad proponiéndole algo nada más. ¿Me entendés? Para que sea una mirada reinsertiva, real, tiene que haber un cambio y tiene que reconcebirse todo en un ámbito que sea para las mujeres y un ámbito para los hombres, pero con una mirada así, no para que se reincida. No, es un cambio social completo, absolutamente completo. Yo creo que sí que hay una línea que digamos que no la puedo decidir yo, pero esa es otra cuestión que también sería interesante, que se escuchara la voz de las personas que vivimos acá. Yo no sé cómo es una vida sin familia. Yo soy parte de, yo soy un ensamblaje, digamos que mi familia va a estar cuando yo esté, va a estar ensamblada completamente, ¿me entendés? Y los que no, si hubiese, por ejemplo, un cupo, si hubiera garantizado un cupo laboral, privado y público, para la persona que se quiso capacitar, para la persona que estudió, eso sería parte de ese cambio de paradigma. Yo soy parte de una familia, yo tengo un núcleo al que pertenezco y por lo tanto yo, todos mis días son pensados en ese día cuando yo llegue allá. Pero ¿y las que no? Que no tienen perspectiva. Las que no tienen razones, no tienen razones. Cuando uno habla de reconcepción del sistema carcelario, habla de eso, de pensar, bueno, no hablemos más de la cuestión reclusiva, hablemos de esa persona como un potencial para reinsertarla en la sociedad, no como algo muerto que queda ahí, y no como parte de una estadística. Bien, Lola nos comentaba, por supuesto, que si bien lo que la llevó a estar en la cárcel fue producto de su ambición, algo que no debió haber hecho, por eso se está planteando nuevos objetivos, y de esa forma lo está trabajando en el día a día dentro del penal de Mujeres El Borbollón, estudiando, trabajando y proyectándose para una nueva vida cuando logre recuperar la libertad. Y que busca también, por supuesto, alcanzar con respecto a las demás internas de El Borbollón.